Bueno chicos, aquí Dragon Magnus otra vez Como ya habrán leído en el anterior En el episodio anterior Aquí me siento un poco sonso porque simplemente No grabé No estuve grabando el audio y yo hablando y hablando y hablando sin parar No se preocupen, no fue tanto lo que se perdieron Le di cuenta la mitad de la grabación Pero se me hizo que si de por si los episodios son cortos Hubiera sido peor para ustedes que haya sido de 4 minutos Entonces decidí alargarlo un poco a 10 minutos así Y aquí empezar con una disculpa Entonces regla número 1 chicos Al grabar chequen que estén grabando el audio del micrófono Porque si no tendrán problemas Bueno chicos Aquí les va la pregunta del millón de dólares que les hice la vez pasada Tuti ¿Tui qué onda con ella? Es la hermana Pero viva parte ¿Qué onda? Viva parte Viva en la casa ¿Por qué no sé? Simplemente en la casa si entra Simplemente está un cuadro Está la chimenea Está la cama Pero solo para uno Y si buscan por todo alrededor incluso en Banjo En Banjo No está No hay una casa donde ella pueda estar Entonces así de Chicos Gracias por sus suscripciones Comentarios Todo Entonces estaré leyendo Estaré mejorando con eso Y comenten aquí abajo Si pudieran ver que Pero bueno Pues si pudieran ver que estoy haciendo la señal de que comenten aquí abajo Que no me estoy grabando a mí Pero bueno chicos Sé que ustedes están aquí Por alguna razón Y sé que me van a ayudar Ahora sí chicos La otra de todas las cosas interesantes Este fue Fue de los primeros intentos de De Rer de hacer un juego en 3D Que algo que Que les quedó muy decente Pero En una nota sí El último juego que hizo Rare Que se podría considerar Que todavía estaba Pero Sus últimas En sus años dorados Era Es el famoso Juego Caught by the Goonies Atrapado por los fantasmas Y aquí les va un pedazo de trivia Que Que no sé si les va a interesar No pero ahí va La palabra La palabra Goolies Viene de Un muy antiguo Antiguo Vocablo Inglés De Inglaterra Y según ellos Goolies No es lo que nosotros Entendemos Como fantasmas Simplemente para ellos Goolies Es Son Son Solo que tenemos Los hombres Simplemente entonces El nombre de ese De ese juego Sería Atrapado por las pelotas Chicos Censuro Porque no sé Sabemos que aquí es internet Y Prefiero mantenerlo en un nivel Un estatus Normal Que no usa Muy lepero ni nada Pero si se llega a dar Lo dejaré Espero que no se ve En muchas ocasiones Pero bueno Aquí nada más Acabamos de aprender Aquí no hay muchas cosas Que podamos hacer Por ser Díganle hola Díganle hola 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 Como podrán ver Apenas es el principio Del juego Y apenas estoy empezando Entonces no hay mucho De lo que Puedo hablar Pero ustedes Sigan aquí ayudándome Todo Y seremos felices Acabamos de aprender El movimiento Más sobreutilizado De toda la sala De toda Simplemente Es correr Caminar sobre casual Este es el Movimiento más sobre explotado Que en todo el juego Lo van a usar Todo Caminar con banjo y g Y atacar para avanzar Es bueno Pero Llega a cansar mucho Y es muy lento A diferencia De esto Que es más rápido Entonces De aquí es donde Se dan cuenta Que se van a dar cuenta Que este movimiento Lo van a usar Para todo Completamente Pero Igual como sabemos Este juego Ya salió a su Dos buenos añitos Entonces Si por milagres Lo están bien Y no conocen Nada de este juego Pues Les Será favorable Para ustedes Saber Que no se sientan Mal por sobre Explotar Este movimiento Hay ocasiones Donde en serio Lo necesitan Que no se sientan Para unos videos Bonus Como se habrán dado cuenta En el primer episodio Que saque No se ven La animación De que De las piezas De rompecabezas Para ese video Bonus Donde Se encontrará El escondito Secreto De este Bottles Ahí va a ser Donde les enseñe Yo Voy a cambiar De plugin Del juego Si Lo estoy Lo estoy Haciendo En emulador Tengo el juego Original Pero lamentablemente Ya Hace mucho tiempo Me robaron Mis 64 Y no tengo Pues Y no he conseguido Uno para ponerlo Entonces Estaremos jugando Aquí Con mi emulador Pero como Les volveré a decir Aquí tengo Les voy a cambiar El plugin Para esa parte Del juego Para hacerlo Sentir Más Natural Y como Debería ser El juego Ok Chicos Llevamos La mitad De los Yigis Me acabo de acordar Donde está El último Movimiento Secreto Que como Todo en el juego Este movimiento Va a ser La base De todo De todo Chicos Aunque Si les debo De decir Es muy Este juego Así de Lo que era Toda la saga La saga Dos juegos El tercero Que lo dejaron Sin terminar Así de Su premisa Básica Que siempre fue Muy interesante Fue esa Que no Tengas Que no tengas Cada vez que Empieces el juego No tengas Que volver a Aprender Todos los Movimientos Y todo Sino que Simplemente Empiezas El juego Y otra vez Estás Tienes Los movimientos Anteriores Simplemente Hay que Hay que agregarle Un poquito De chispa Y si vas A aprender Más Pues tener En cuenta Cómo lo puedes Hacer Y cómo Mejor Para mí Es algo Muy bueno Que se Que sin Intentar Implementar Algo Que cuando Llegó Microsoft Ya no puedo Decir La cosa Ok Chicos Aquí Vamos Con Corre 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 Nos persigue Nos persigue Ahora sí Vamos aquí Después de esa Vuelta Agarrando Por allí Agarrando Por las notas Vamos a Obtener Nuestro Primer Enfrentamiento Con Conga Que hace En el beta Original Del juego También andaban Planeando La pelea De Conga No iba a ser Sobre switches Iba a ser Hay dos formas Que la tenían Planeada Una Que iba a andar Lanzando Las naranjas Igual Pero tenía Por lo mismo Tenía que atinarle A A gusanos Que están Infestando El lugar O También la otra Que es Que ese toro Que no podemos vencer Nunca Iba a ser Nuestro enemigo Y teníamos Que con la ayuda De Conga Vencerlo Algo Lo que va En la segunda Etapa Del juego Que ya Vencimos Al toro Vamos a vencer A Conga No chicos Eso Vamos a hacer Además de lo que ya les dije Vamos a hacer Una pequeña Dinámica Muy pequeña Chicos Lo que vamos a hacer Aquí es lo siguiente Todos sabemos Que las piezas De rompecabezas Que tienen En este juego Simplemente son Para que Uy Que feo Si originalmente Iba a ser el diseño De Mongo Pero Lo cambiaron Gracias a Dios Ok chicos Lo que vamos a hacer En esta dinámica Es Ya sabemos Que aquí Las Jigis Nada más sirven Para ser recolectadas Y poder terminar Los rompecabezas Para ir al siguiente Pero Ahora lo que vamos a hacer Aquí Es simplemente Pónganme aquí abajo Una historia Pónganme El por qué Háganme una historia De por qué De por qué Las Jigis Están ahí Algo que mezcle Todo Que sea creíble Y la mejor De todas Lo voy a Lo voy a leer El siguiente Huevos Huevos Y Únicamente También También por delante Y por detrás Algo que nos Estaremos usando Más la parte De enfrente Y ahora Y ahora sí Vamos por O sí Vamos a vencer A nuestro amigo Conga 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 César Fue un chiste Muy mal Naranjazo Tres disparos Más Corren Otra vez Disparen Disparen La discreción Por ese momento Conga Lo escuché Medio femenil Supongo Que Conga No es Conga Podría ser Conga Pero Ok Chicos Aquí vamos a detener Bueno Aquí nos movemos Y Vamos a ponernos En un lugar Más seguro Para Que podamos Terminar Este Let's Play ¿Les parece? No Para terminar Este Ok Chicos Y con esto Me despido Hasta la próxima Bye Bye